Podemos ir también un poco más atrás de la política de castellanización y podemos ir también y partir de la colonización, ¿no? Como dice la lingüista Mije Yasna Yelena Aguilar, lo que la colonia en sus 300 años no pudo acabar, el Estado mexicano en 200 años ha logrado mermar la transmisión de las lenguas indígenas, ¿no? Y esto es lo que nos tiene hoy acá, hablando de la situación de desaparición en la que están las lenguas zapotecas serranas. A través del trabajo que he hecho estos últimos 4 o 5 años, visitando diferentes comunidades, hablando con maestros, directores, a quienes les agradezco muchísimo, darme la apertura de hablar con ellos y también visitar sus escuelas y también a los padres de familia que me invitan a hablar y quizás hacer un poco estas preguntas incómodas, sobre la lengua. Pues a lo largo de estos años lo que he documentado es que en las comunidades zapotecas tenemos una interrupción de la transmisión intergeneracional de la lengua. Esto significa que no tenemos más hablantes jóvenes. Tenemos adultos que hablan la lengua, pero son adultos con más allá de 50 años y una situación que está presente en las escuelas y que cualquier persona de una comunidad zapoteca serrana podrá confirmar, es que cada vez hay más niños y que en cada aula, en una aula compuesta de quizás 25 niños, al menos 3 de esos niños o solamente 3 de esos niños son hablantes bilingües de zapoteco español y los demás son hablantes monolingües de español, ¿no? Entonces, todo esto se ha invertido, ¿no? Las interacciones en la escuela de pasar a ser en zapoteco pasaron a ser en español. Esta es la situación de nuestras comunidades. Lo otro también que está pasando en las comunidades es que los espacios en que se usaba la lengua se ha reducido. Nosotros como hablantes hemos arrinconado a un espacio de nuestra casa la lengua zapoteca, ¿no? Antes la lengua es la que se hablaba en la casa de manera cotidiana en un gran porcentaje en el día a día y hoy hemos arrinconado la lengua a un pequeño espacio de la casa y ya no se habla desde ahí, ¿no? También los adultos, los adultos han, hacen un uso muy parcial de la lengua en las diferentes comunidades, en, por ejemplo, en las acciones como cotidianas del mercado, de visitar tiendas, el saludo en las calles entre jóvenes se da principalmente en español. A veces la gente adulta habla en zapoteco y los jóvenes solemos responder en español o responden en español. Y en el caso de Yalalas, al menos, la asamblea es el único lugar donde todavía predomina el zapoteco, ¿no? Y esto también tiene una relación con la población adulta de las que ya les había mencionado, que es la población que todavía mantiene la lengua y que todavía la usa en el día a día, ¿no? Pero no tenemos más hablantes jóvenes. Y bueno, también derivado de toda esta discriminación y toda esta violencia que sufrimos todos los días, también tenemos actitudes negativas hacia la lengua nosotros mismos como hablantes, ¿no? Muchas veces cuando nos preguntan, ¿hablas una lengua? Decimos, sí, hablo un dialecto, ¿no? Y esto todavía está muy arraigado a pesar de las campañas que hay de decir, todas se llaman lenguas, todavía persiste en las comunidades este uso despectivo hacia nuestras lenguas de nombrarlas dialecto. Gracias. Gracias.